Un segundo, que me voy a poner daño de área, identifico esta cosa, tiro esta mierda solo, venga, para dentro, go, 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 te vas a forrar, eh. No, ni los... Yo tengo 63 millones, me acabo de petar. No. No. No te hacía falta, no te hacía falta apuesta. No me hagas ahora. 85. Por el gold find, tío. Que guayazos. La Virgen. Hombre, es que en Tormento 6 es donde más pasta te van a dar. Madre mía. No me está viniendo de cojones que me den gemas imperiales de esmeraldas, tío. Yo llevo 114. No sé, he de shir la poronga botonada. Ah, este no te lo cargas del tirón, eh. Sale un par de hostias, espera que salga un... un... moña de estos. Un goblin. Sí, claro. Tira goblins y entonces pues te los vas cargando. Y da mucha pasta. Y además si te matan no pasas absolutamente nada porque empiezas arriba. Toma. Legendario. Uh, yuyuy. Ahí está. Dale tú. Muere. Muere. Muere, bicho. Ah, estos por cierto no se los puede interrumpir. LOL. Ahora hay que darle envidia. Todo bien por ahí, pero no sé dónde está. Ah, está aquí, está aquí. Ah, se ha pirado. No es momento, eh. Te pones a escribir. Este no. Malamente. Es que me van a follar a mí también. Es que me van a follar a mí también. Un segundito. No. Es que ahora, ahora, ahora te levanto. Te levantado estás. Te levantado estás. No. No, si se han ido ya 800. Una tontería. Tus. Sí. Turn. Liar. ? Gracias. ¿Juices? Coño, están bien. Están de puta madre. Ah, pues debutís. Puede ser que le venga bastante guay. Gracias. A ver. Bueno. Ahí me ha salido esto. Esto. Y... ¿Ya? No sé si queréis alguno. ¿Are you sure? Normal. Es mucha basura. No sé. No sé. No sé. No sé. No voy a lose aquí. No sé.